A las 2 de la mañana de mi trabajo, nos bajamos, éramos 5 compañeros, me decían, vamos a tomar una cerveza para relajarnos de las 12 horas de trabajo. Yo les dije, ok, vámonos. Sentamos, llegamos en Luna Park, pero ya están por cerrar y nos dieron la cerveza en vaso desechable. Y cruzando la carretera, dijeron, vámonos a la rumba. Nos metimos, dejé mi bolso, menos de 10 minutos se desapareció con todas mis cosas. Y yo fui con el, con el, el seguridad, yo le dije, ya se perdió mi bolso, ayúdenme a buscarlo. Y dijeron, no, pues no hay nada que hacer, estás ebria, estás mal, no trajiste nada y no estaba yo tomada. Y allá, ya, ya, este, yo le dije, no, pues si no lo buscan, ahorita los voy a esperar uno por uno y los voy a buscar. En ese momento llegó la policía. Ellos hablaron a la policía y yo hablé al señor y me dice, ¿qué es cierto que estás haciendo escándalo? Y yo le dije, señor, se perdió mi bolso, ayúdenme a buscarlo. ¿Y qué tenías en tu bolso? Tenía mi dinero, mi credencial, mi uniforme, mi gafet, todo, todo lo que yo contenía allá, todas mis cosas de mi trabajo. ¿Cuánto tenías de dinero en efectivo? Tenía yo 1.500 allá. Mi tarjeta de nómina, mi propina, la de él, mi credencial de lector, mi cur, todo, todo lo que yo tenía, me llevaron. Y entonces ya de allá se fueron y dijeron, no podemos hacer nada por ti, aquí no hay nada que hacer, nosotros no podemos meter mano allá, dijeron, y se fueron. Y entonces yo le dije a los compañeros, saben que ayúdenme a buscar mi cosa, me dijeron, sí, vamos a esperarlo acá. Y en ese momento regresaron ellos, pero no regresaron como, como tranquilos. Y en ese momento... Ellos son los policías. Sí, los policías llegaron en ese momento, pero como molestos, porque no hablaron conmigo, directamente vinieron encima de mí y dijeron, es ella, vamos a llevarla. Yo les dije, ¿por qué me tienen que llevar? Que me den un motivo, ¿por qué me tienen que llevar? Y dos de las policías me jalaron en el cabello. ¿Policías hombres, policías mujeres? Dos mujeres, yo les dije, no me estén maltratando, yo puedo sola. Y entonces me jalé la mano, y entonces cuando el señor vio que me zafé la mano, me tiró un policía gordo encima, me aplastó en el piso, puso su pie en mi espalda, y dobló mi mano, que ahorita no lo puedo moverlo. Y me dice, vamos a ver si no vas. Y agarra y me pone las esposas, me jala, me arrastra mi cabello, y me avienta en la patrulla. Yo le dije, ¿puedo subir sola? No me estén jaloñando. Y agarra y me avienta así, así me caí, y ya de ellos, subieron su pie encima del mío, me aplastaron en la camioneta, y llegamos allá donde están los bomberos. En vez de que me dejen bajar, me jaló en el cabello, tenía yo una dona roja, tenía yo mi pelo arriba, me jaló, me arrastró hasta adentro, y ahí me empezaron a decir, y todos estaban allá, todos los hombres, eran como seis, siete policías. Sí, son policías. ¿Las mujeres ya no estaban presentes? Ya no estaban. Y ya de allá, dijeron, no, pues quítale a la esposa, hay que quitar toda su ropa. Y yo les decía que no, ¿por qué me lo tienen que quitar? Es que tienes droga, ya me dice. Le digo, no, no tengo nada, no me quite mi ropa. Sí te lo vamos a quitar porque ya te caíste aquí. Y entonces empezaron a quitar mi ropa, y decía que no. Y empezaron a quitar primero mi zapato, luego mi pantalón, luego mi chón, luego empezaron a quitar mi blusa. Desnuda, desnuda, te dejaron. Enfrente de ellos me empezaron a manusear. ¿Todos? Sí. Me empujaron, me metieron en el baño. Y el policía decía, si quieres ir, vas a tener que hacer lo que yo te diga. Yo le dije, no, pues te lo voy a hacer, me esposó, me empezó a manusear. Yo le decía, suéltame a ver si tú me puedes manusear así, ¿qué más puedes hacer? Ya te caíste, nadie te puede quitar de mis manos, me dice. Y sacó su cosa. Me lo empezó a untar en el cuerpo. ¿Podrías identificar al policía que te hice? Sí. ¿Y a los demás también? A todos. A todos. Y ellos decían, pon allá que está ebria, dice, para que no le hagan caso, dice el señor. ¿Y no había nadie ahí? ¿No estaban los jueces calificadores? Nadie. ¿Y la mujer había? Nadie. Y me dice, sopla el alcoholímetro y lo sopla y no salió nada. Y dijeron, pon allá, ¿quién la va a creer a ella? Dijo el señor. Y allá pusieron que estaba yo tomada, aunque no lo toco, porque yo los puedo identificar, yo puedo señalar quiénes fueron. Y allá me dijo, sal, sácala. Me sacaron. Me llevaron donde está la mesa, así, donde está todo. Y no me pusieron mi ropa. Me arrastraron, me llevaron en el pasillo. Me pusieron las esposas. Me esposaron arriba. Y cada rato venía, me decía, los quieres, zorra, nada más que no lo aceptas, así me dice el policía. Mientras estabas desnuda y esposada. Yo le dije, quiero ir al baño. Le jaló en el cabello, me sacó, me aventó en el baño, ahí te decía, hazlo. Y estaba parado él, no se quitaba, estaba parado. Y le digo, quítate. Y dice, si ya lo vi, hazlo. Pero, de todos modos, lo voy a hacerlo, me dice. Y no se quitaba, seguía él allá. Y este, yo le dije, no, pues, dame mi ropa. Me dice, si quieres salir, vamos, ahí te cae el baño. Lo haces y te vas, así de fácil. Lo haces que hicieras sexo con él. Me dice, si quieres, este, me lo dio de forma grosera. Me dice, si quieres que te vayas, dame tu culo y te la cojo para que te vayas. Así me lo dijo. Yo le dije, ¿por qué me tienes que tratar así? ¿Quién te puede liberar de mis manos? Estás acá conmigo. En ese momento, Agar me llevó, tardó como dos, tres horas. Yo desnuda ya. Me trajeron mi ropa y me lo tiraron así. Y me la puse. Empecé a decirle que me dejaran ir y me dijeron, no. Vas a hacer lo que yo te diga y te dejo ir. Si no, no te vas. Así me dijeron. Y ya, ya, ya. Empecé a... Pasó un señor y le decía, ¿saben qué? Por favor, ¿por qué me tienen que hacer eso? Haz lo que te digan para que te vayas. Porque aquí las cosas así son. Nosotros hacemos lo que queremos y lo vas a tener que aceptarlo. Así me dio el policía. Y yo le dije que no. Y empecé a llorar allá y me empezaban a insultar. Me empezaban a tajaloñar. Pasaba donde me tenían esposado en la ventana. Me jalaba. No le importaba lo que yo le decía. ¿Sabes qué duele? No le importaba. Y este... Ya tienes las marcas, ¿no? Tienes en la frente un golpe también. Ese golpe. Mira, este, estas huellas, ellos me lo hicieron. Tengo acá mi pie. Acá. Acá hay otros. Y en la frente tienes. Acá otro. Esas marcas. Sí. Está hinchada tu mano. Sí, está hinchada mi mano. Me pateó. Me dio un golpe acá. Y hasta ahorita siento el dolor. Pero fue en la cárcel los sucesos. Eso pasó en la cárcel. Sí, en la cárcel, dentro de la celda. Todo eso sucedió. Sí. ¿Cuándo sucedió? Sí. 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 Hoy, en... Ayer en la... Como las siete de la mañana, ocho de la mañana. ¿Ayer? Hoy. Hoy. Hoy te liberaron. Sí. Hoy te liberaron. Sí, hoy me liberaron. ¿Cómo es que te liberaron? ¿Qué dijeron para mí? Este, hablé a, a este... Vino una señora allá, este, a visitar a su hijo. Como yo la conozco, le dije, ¿sabes qué? Avisa a mis amigas para que vengan por mí. Y ella llevó el aviso a mis amigas. Y mis amigas vinieron. Pagaron la, la, este, la multa que es de mil pesos. ¿Por ningún delito? Por ningún delito. Y, este... Al contrario, te habían robado. Tú eras víctima. Ajá. Y te trataron de... Robaron mi teléfono. Robaron mi, mi, mi cadena. Lo único que yo tenía. Y mis arretes. Ellos te lo robaron los policías. Porque yo le dije, me van a devolver lo que me... Y me quitaron. No te agarramos nada. No te vamos a devolver nada. Que así lo dijo. Yo le dije, no, pues y aquí... Yo aquí lo dejé. Ustedes me lo quitaron. No te lo vamos a dar. Así me lo dijo. Nada más me entregaron mi llave y la funda de mi teléfono. Es todo lo que me entregaron. Los demás que me lo quitaron, no me lo entregaron. Ya llegué, ya dijeron, no, pues puedes hacer lo que tú quieras. Nadie te va a hacer caso. Así lo dijo el, el comandante que me estaba yo quitando allá. ¿Cómo es el comandante? ¿Cómo es el comandante? Uno medio gordito. ¿Moreno? Chaparro Moreno. ¿Con peina de soldado? Ajá, sí. ¿Abelino? ¿Será capaz? No creo, Abelino. Creo que... Y dijo que no estén... Que no me van a hacer caso. Puedes llegar donde tú quieras, nadie te va a hacer caso. Total, aquí vas a regresar, me dice. Así me dijo el señor. Yo le dije, pues ni modos, voy a ir a hacerlo, le dije. Y empezó a reírse con la señora que estaba a su lado y me quité. ¿Había una señora al final? Había una señora, como a las 12 cuando me quité, cuando me liberaron. ¿A las 12 del día te liberaron? Sí, de hecho estaban diciendo que si no pagaran lo que es los mil pesos, me tendría que liberar hasta el lunes. Pero si yo hiciera lo que ellos me pidieran, me liberarían mañana, que es el domingo. Así lo dijo el señor, la policía que me estaba haciendo sus cosas. Y al día pues vinieron mis amigas, me sacaron. ¿Reconocerías a los que te hicieron? Sí, 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 porque de hecho yo les dije que iba yo a regresar. Y se empezaron a reírse de mí, diciendo, ¿qué más puedes hacer? Nadie te va a creer, nadie te va a hacer caso. Así me lo dijo. Porque cuando yo le mencioné de que yo le dije que voy a regresar, y este se fue, agarró y puso sus lentes y regresó a burlarse de mí, el señor. Y al llegar, pues ya, llegué a mi casa ahorita. Le dije a mi esposo lo que ellos me hicieron. Me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a buscar ayuda. Y venimos a ustedes. Gracias. Gracias.